¡Tonio Rallado! ¡Estabas con el otro! ¡Susan vuelve! ¡Susan! ¡Estabas con el otro! Y cuando me viste que estaba yéndote a ti, le dijiste a él, dame un beso. Yo vi que le estaba dando el beso, luego me acerqué a él, al cachudo ese, y le dije, ¡lo mismo que te dice a ti, me lo dice a mí! ¡Felizmente! ¡Felizmente! ¡Ya te olvidé, te olvidé! ¡Eso! ¡Hablas a cobertenas! Una de las noticias que más ha sorprendido al público es lo que ha sucedido con el cantante de cumbia, Tony Rallado, quien trató a su animador como si fuera cualquier cosa. ¿Qué le podemos decir a este tipo, que es un chusco, un vulgar, un abusivo de lo peor? Él se hace llamar el ruiseñor de la cumbia. Sin embargo, más parece un gallinazo. ¡Vámonos a escuchar! ¡Para mí, este es un patán! ¡Eso! ¡Todas las mujeres son igualitas! ¡Oye, los cachos, ponen los cuerdos! ¡Oye! ¡Se olvidan de nosotros! ¿Qué cosa quieres? ¿Qué pasa? ¿Tu marido no te engaza? ¡Está buscando chamba! ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso que dicen que has tratado mal a tu animador? Tú eres un abusivo, ¿ah? Bueno, ¿qué te pasa hoy acaso? ¿Acaso tú vas a venir a hablar de mí? ¡El ruiseñor de la cumbia! ¡Estoy enrolado! ¡Estás equivocado, flaquita! ¡Ya salta acá! ¡Que de un puntapié te saco de acá! ¡Escena! ¡Escena! ¡Oye! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ese es el único que sabe hacer las mujeres y denunciarse, ¿o no? Todo lo ve, denuncia, mira. Las denuncias, la alza la voz, te denuncia. ¡Ya metí en coj***o, denuncia! Yo las voy a denunciar por denunciadoras. ¡Presa, se van a ir! Uno no cumple con la pensión de alimentos, lo quieren denunciar. ¿Dónde se ve eso? Esa es persecución política. ¡Ya te olvides, c***o! ¡Oye, ya cállate! ¡Ya, ya cállate! ¡No seas vulgar! Usted es de lo peor y siempre está hablando mal de las mujeres. Mira, yo no hablo mal de las mujeres. Ustedes por estar con uno, con otro, ¿ya no? ¡No! Al final, ni los cerros la breta. Están con uno, con otro, con otro. Hasta con maricones se meten. Acá hay un montón de vistas, vamos de acá. Y no me digan nada. Además, la marisol no canta contra los hombres, ¿sí? ¡Vamos, qué tarraza! Y yo no puedo contra las mujeres. ¡No, joder! ¡Qué barbaridad, qué vulgar este hombre! Pero aquí han venido... ¿Quién es vulgar? ¡Ustedes! Pero aquí han venido varios de sus músicos a aclarar esta situación. A ver, ¡síbala! ¡Pobres ustedes! ¡Pobres ustedes que vienen a rajar de mierda! ¡Le saco la rec... Por favor, cállese. Amigo, tú eres el animal. Tony Atacrime, ¿ya no trabajas con él? Sí, yo me he hecho trabajar con él. Es un tipo que está de lo peor, hoy. Me ha tratado a mí de lo peor. Y se aprovecha de las necesidades de las personas. Yo no pienso trabajar más con él. Yo andaba a misa y tenía que aguantármelo todo. Y lo que decía ese señor, me decía... ¡Me miraba! ¿Qué te veo que se les hacía? La verdad, tío, la verdad... ¡Qué dramático! ¡Qué de tu... ¡Tienes un burro! ¡Tienes cerebro de piedra, Aníbal! ¡Es un sirene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya ve cómo me trata! ¡Qué te tendrá mal! ¡Qué te tendrá mal! ¡Qué te tendrá mal! ¡Oye, cálmese! ¡Ya cálmese! ¡Qué te metes que te ha metido en su historia! ¡Oye, cálmese, por favor! A ver, también es un agresivo. No sé qué cosa será que tiene con los dedos alterados. ¡No, no, 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 para! ¡Oye, oye, cálmese, que yo me aplico un... ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Digraciado! ¡Este Jesús y mí no les nada! ¡Todo lo que les gracias a mí! ¡Eso! ¡Música! ¡Qué mal! ¡Música! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ole! ¡Ole, si no fuera por mí! ¡Si no fuera por mí! ¡Ahora baja, un... ¡Si no fuera por mí! ¿Dónde estarías cantando? ¡Las combis! ¡Todo lo que les gracias! ¡Todo lo que les agradecemos! ¿Pero cómo pueden aguantar todo esto? ¿Es que acaso no tienen dignidad? ¡Sí, sí tenemos! ¡Sí, sí tenemos dignidad! ¡Sí, tenemos dignidad! ¿Y entonces? ¡Lo que no tenemos es el trabajo! ¡Música! 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 ¡No! ¡Muere ese t... ¡Se va a morir! ¡Legate bien! ¡Fue el chiste, cuch... ¡No te asco! ¡Sí, no te asco! ¡No te asco! ¡No te asco! ¡No te asco! ¡No te das cuenta que así nos jugamos! ¡Qué es mi manera! ¡Puede jugarme con... ¡Me gusta jugarme así! ¡Con esas candeleras! ¡Ellos son dominados por mí! ¡Por Tony Rayado y nadie más! ¡Cabajo! ¡Hablan mal de mí! ¡Le reviento lo así! ¡Puede cantando! ¡No te asco! ¡Ven, oye Macujito! ¡Ven! ¡Cántate algo! ¡Para que vea a la señorita que... ¡Aquí en la orquesta tiene Rayado! ¡Es lo máximo! ¡Canta! ¡Ven, oye Macujito! Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo quiero cantar lo que a mí se me da la gana. ¿Quién tiene derecho? Y nadie me va a decir nada. ¿Comprendió? ¿Entendiste? ¡Abusivo! ¡Ah, t***, te machuras! Mi pata es el remeto, el respeto a mí, a tu jefe delante y todo el mundo, desde la prensa y todo. ¿Aquí todos los c***es que están viendo? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿A algo me va a pasar? ¿A algo me va a pasar? ¡Fuera, c***o! Eso te pasa por malcriado, ya. ¿A vosotros no saben que yo soy bromeza? ¿Ahora qué le gusta? ¿Ahora qué me van a decir? Dime, ¿te volvió a ser una c***o? Esta c***a no fue una razón, no me c***a pues. Así me voy yo con él y mis motos son como mis hijos. Yo no puedo creer que usted, una figura tan famosa, sea tan abusivo y tan mala onda con la gente que trabaja con usted codo a codo todos los días. ¡Qué barbaridad! A mí también me gritó, me hizo quedar mal, me dijo que yo no servía para nada, que no era normal, que era un tarado, que no era inteligente. Bueno, ahí sí le doy la razón. Entre tanto abuso, una sola verdad por lo menos. No sé qué has querido decir, pero bueno. Ay, salga, c***a que maletero es maletero, encima que te dos chame de maletero con la reportera. Yo que soy como un padre para ti, que te quiero más que a mí, tú estás bien, güey. ¡Oiga! No, 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 no. ¿Ahora qué va a decir? ¿Que eso también es una broma? ¡Que me mi soy un hombre! ¡Aca abusivo! ¿Ve? ¿Qué abusivo qué? ¿Qué abusivo es el que? ¿Aca abusivo de qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Bueno, no, 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 no! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a tratar así a una dama? Nadie debería contratarlo hasta que usted no cambie. Usted está enfermo. Es un loco. A mi gente no gusta todo el día. Mira, lo que tú digas me llegan los yuquitos. Amigos, tipos como este no deberían existir y menos pararse en un escenario a cantarle a la gente. ¡Claro! ¡Claro! Así es. O sea, todos contra mí. Sí. Y cobran. ¡Oye! Oye, 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 ya te he dicho que te comportes. ¿Qué es que cuides esa boca? Esos malos modales que tienes. ¿Maldas modales, oye? Perdón, 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 perdón. ¿Pero quién es usted? Su esposa, señorita. Y no se preocupe que... ¿Qué le promete su nombre? ¿Cómo te llama? Susan. ¡Susan! ¿Cuál es Susan? Las dos de sus hombres se vuelven. Por fin, por fin, por fin. Yo te he visto besando con todo el comando, con el otro, con el foco. ¿Te he visto? Pero no se preocupe. Con el avión. Señora, usted tiene que ponerle cintura. No se preocupe que yo sé cómo ponerlo en vereda. Oye, oye, ¿sabes qué? Camina, ya. Camina, camina, camina. Lo quiero. ¿Cómo que no puede? ¿Se acuerdan lo que iba a hacer que estoy acá quemando la casa? ¿Ah, sí? Yo estoy en una cintura, yo en un enredado. ¡Ah! 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 Ahí está bien. Señora, señora. Y me toca uno así de un patazo. ¡Los ponen en vereda, ¿sí o no? ¡Ahí es! ¡Vamos! ¡Ahí es tío! No, 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 no!